Pues entre los fichajes del City, la posibilidad de que Lukaku vaya al Chelsea, a un Lewandowski que aún sigue riendo a un gran nivel en el Bayern, parece ser que todo indica a que Erling Haaland vendrá al Real Madrid más pronto que tarde. Hay que decir que el fichaje de Erling Haaland se iba hablando desde bastante tiempo. Se decía que realmente el único rival factible era primero el Manchester City, después el Real Madrid y después quedó en un Chelsea-Real Madrid. Pues bien, para empezar con el primer entre comillas duelo, City-Real Madrid, resulta que el City primero ha fichado a Grealish por 100 millones de euros y después está intentando pescar el fichaje de Harry Kane, un delantero centro excepcional. Por su parte, el Chelsea, que apostaba con todo por Haaland, se decía que una oferta de 200 millones de euros, se ha visto que al final se ha ido a por Lukaku. ¿Por qué se ha ido a por Lukaku? Para mí es que Haaland les ha dado largas, les ha dicho que él ya tiene, no sé si un preacuerdo o tiene el destino de ir al Real Madrid y no al Chelsea, que no está interesado en unirse a su club. Lo que está claro es que los rivales del Real Madrid por el fichaje de Erling Haaland, que a día de hoy son bastante pocos, han ido dejando atrás su fichaje para centrarse en otros futbolistas. Repito, en el caso de Manchester City, Harry Kane y Grealish. En el caso del Chelsea, se ha ido a por Lukaku. ¿Cuál sería el mayor rival? El Bayern de Múnich, un equipo que pesca muchísimo a la Bundesliga, todos lo sabemos, y que podría ser que quiera abandonar a Haaland a favor de Lewandowski, ya que Lewandowski, que está a un grandísimo nivel, aún seguramente le queden uno o dos años muy top. Y obviamente no vas a fichar a Erling Haaland ahora para que sea suplente o decirle a Lewandowski, mira, te hemos fichado a tu reemplazo, perdón. Tú vas a ser el suplente a partir de ahora. No, seguramente el Bayern lo que querrá será terminar de exprimir a Lewandowski, ya el año que viene o se va o le intentan vender de una forma o lo que sea y ya quedarse con Haaland. Es decir, el Real Madrid ahora mismo tiene la oportunidad de oro para apostar y muy fuerte por Erling Haaland. Un Haaland que ahora mismo, como digo, está centrado en ir al Real Madrid y no hay ningún equipo que pueda traerse a Haaland. Ya sea porque se han centrado en otros fichajes, Kane, Lukaku, porque aún tienen a Lewandowski en su equipo como el Bayern de Múnich y otros casos como el Barcelona, que económicamente es una ruina, y otros club que a día de hoy no pueden hacerle sitio. Es el momento de apostar, ya que el año que viene, si esa cláusula es real y vale 75 millones Haaland, va a haber muchísimos más equipos intentando ficharle. Mientras que ahora estás tú solo para ficharle, no tienes competencia. Entonces, realmente, ante el tema de Mbappé, que Al-Kleifi no lo va a soltar, creo que es el momento de apostar por el fichaje de Erling Haaland. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.